Hola, gracias por acompañarnos en Reino Zoo, en el segundo programa de este maravilloso 2010. Nos encontramos en Torto Fauna en la Garita de Alajuela. Desde aquí vamos a contarles sobre la primera clínica para tortugas que se inauguró el pasado diciembre. ¿Cómo hacer para que nuestras mascotas no pasen del portón? Conoceremos acerca del lenguaje corporal de nuestras mascotas. Es de muchísimas cosas más, solo en Reino Zoo. Por favor, acompáñenos. Reino Zoo Sabía que a las tortugas les encantan las chinas. Y hablando de alimentación, quizá les ha pasado que su mascota no quiere comer. Esto puede ser causa de muchas razones. El doctor Bruno responde una de sus consultas. Hoy en Consultorio Animal nos acompaña nuevamente el doctor Freddy Bruno. ¿Cómo está doctor? Bien, gracias. Qué dicha. Doctor, también tenemos hoy otra consulta que es acerca de qué darle al perrito cuando no tiene hambre o se encuentra desanimado y no quiere comer. Ok, bueno. Tenemos que primero determinar por qué no quiere comer. Si es que está enfermo o está aburrido de la comida, que es principalmente lo que pasa. Me imagino que la pregunta viene referida a esto. Muchas veces los cachorros después de estar comiendo mucho tiempo el mismo alimento, pues tienden a aburrirse y bajan el consumo. Eso sobre todo se ve cuando se acostumbra a darle probaditas de comida casera, ¿verdad? Los perros que nos están comiendo que le damos un pedacito de pollo o de pan. Eso hace que el interés por el concentrado baje drásticamente y la comida se queda ahí como última opción, ¿verdad? Si no lograron recibir nada de los humanos durante todo el día, pues al final llegan a comer. Por lo tanto, lo ideal es evitar en la medida de lo posible de dar todas estas extras, de acostumbrarlos a que lo que ellos comen es concentrado. Y si queremos premiarlos o darles alguna golosina, pues ojalá que sea algo para perro, tipo alguna galleta para perro y darla en pequeñas cantidades, como un premio al final del día o por algo que hizo el perro. Por ejemplo, hizo las necesidades donde tiene que hacerlas, entonces le damos el premio o le estamos enseñando a hacer algo, lo hizo y le damos el premio, ¿verdad? Y no estarse lo dando por nada, no estarle dando galletas ni comida casera por nada. Básicamente, si ya el perro no quiere comer ni comida casera, tiene el apetito disminuido, pues ahí sí es mejor consultar al veterinario porque puede ser el primer síntoma de alguna enfermedad y eso ya habría que determinarlo mediante el chequeo, el examen. ¿Hay veces en que los perritos, qué sé yo, un día comen y el otro día no? ¿Eso es normal? Eso es muy normal en los perros, sí, sí. Y no es nada de preocuparse el que el perro no coma uno o dos días, sobre todo un perro adulto, por lo menos más de seis meses, mientras esté de buen ánimo, no tenga vómito, no tenga diarrea, el que no coma un día no tiene por qué alarmanos, pues si ya pasan tres, cuatro días y el perro está decaído o tiene algún síntoma, sí, pero por lo general no comen un día, el día siguiente ya comen normal y así van. Sí, en eso no hay que preocuparse más de la cuenta. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Espero que esta consulta haya sido de ayuda para ustedes y seguimos con mucho más de Reynoso. ¿Andas en busca de una mascota? Visita los siguientes enlaces y adopta al que podrías ser tu mejor amigo. Esta semana el licenciado Alejandro del Valle nos va a ayudar a entender mejor el lenguaje corporal de nuestra mascota. ¿Qué nos quieren decir? ¿Cómo están, Alejandro? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, muchísimas gracias otra vez por estar en Reynoso. Encantadísimo como sea. Esta parte me gusta mucho porque conocemos como cosas muy básicas de las mascotas. Por ejemplo, empecemos. El hecho de mover el rabito. Ok. El perro usa todo su cuerpo para poder comunicarse, ¿verdad? El rabo por lo general, cuando está bajo, ¿verdad? Lo que uno llama el rabo entre las piernas, es cuando un perro está mostrando un poco de temor, ¿verdad? O bien también está dándole a entender a otro perro que se le está arrimando que él no tiene ningún deseo de luchar por un rango en la jerarquía, ¿verdad? El rabo en línea media, ¿verdad? Es un rabo como de atención, si se mueve más rápidamente es indicador de juego, ¿verdad? Rabo en posición alta, más estático, ¿verdad? Es posición de dominancia, es posición de, pues, advertencia, ¿verdad? El rabo es funcional mientras el perro lo tenga, ¿ok? Hay perros que por raza y por cuestiones estéticas se les decide cortar el rabo, ¿verdad? Entonces, déjate cuenta que entre los mismos perros a veces pueden surgir malos entendidos en la comunicación. Porque el de rabo largo no sabe necesariamente qué le está dando a entender el de rabo corto, ¿verdad? Si no ha tenido experiencia con este tipo de perros, ¿verdad? Por dicha, como te decía, el cuerpo como uno solo, ¿verdad? Envía mensajes específicos, ¿verdad? Aunque sí también perros que no tienen rabo, ¿verdad? Se les dificulta más poder darles a entender a otros perros ciertos mensajes, ¿verdad? Ladridos agudos y muy seguidos es indicador de juego, tonos graves, secos y más distanciados es sinónimo, pues, de advertencia, ¿verdad? Y ladridos más secos y seguidos es el indicador como de, vean, que ahí viene algo, ahí está alguien. Es como el ladrido típico que uno conoce de, pues, advertencia, ¿verdad? De que algo anda, anda, anda cerca. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, nos han consultado de, por ejemplo, sacamos a pasear el perro y hay otros perros en el parque o en el lugar donde sea. Y a veces, dos del mismo sexo, uno trata de montar al otro. Cuando un perro monta a otro perro es un indicador de dominancia, ¿verdad? Básicamente, que no, que no se debería permitir, ¿verdad? Porque eso podría llegar a desencadenar en algún tipo de pelea, ¿verdad? También hay otra posición, la tomo como ejemplo la husky de nosotros, ¿verdad? Que estira las patas de adelante para abajo como haciendo un tipo de reverencia. ¿Eso qué significa? Ese tipo de posturas, por lo general, son posturas de juego, ¿verdad? El perro inclina la parte de adelante hacia abajo, la parte de atrás queda levantada, el perro queda como en una, como en rampa, ¿verdad? Como en rampa. Es muy típico ver un movimiento de rabo más rápido, ver, 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 un movimiento, por decirlo así, más juguetón, ladridos agudos, ¿verdad? Es típico, es típico, es típico de una invitación al juego, ¿verdad? También puede haber síntomas de aburrimiento, porque yo he escuchado a los perros bostezar. ¿Eso puede significar como en una persona que, ay, estoy aburrido, que pereza o algo así, o significa otra cosa? No, por general el perro cuando bosteza es porque está liberando estrés. Es el equivalente cuando nos estiramos, ¿verdad? Que uno siente muy rico, ¿verdad? Un perro cuando está en una situación de estrés, bosteza y se sacude, ¿verdad? Muy diferente al perro que se levanta en la mañana y se estira, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, por lo general, el bostezo es la forma en que el perro libera estrés, ¿verdad? Ok. No sé, ¿algo más o la próxima semana seguimos con más consejos? Seguimos la próxima semana. Ok, entonces la próxima semana más consejos para conocer mejor a nuestras mascotas. Claro que sí. ¡Gracias!